Un día, Sebastián, pero hago lo que pueda. Algo pasa, maldezada. Sale, compadre. ¡Ale, va! Con gusto voy a cantarles, sé que el gusto les va a dar. A esta gente muy humilde del pueblo San Barcazar, hay un camino concierto, lo demás ya lo sabrán. Los tres reyes son patrones, el chorro es para arrasar. Las campanas están sonando, la fiesta ya va a empezar, padrinos y autoridades empiezan a organizar. Los días 6 de enero es la fiesta original. Hay buenos artificiales, fantasma en cualquier lugar, los mayores homos del pueblo. Traen botellas de mezcal. Las mujeres muy alegres, con su rebocito negro. Bailan chilenas y cumbias, todo esto se pone bueno. Los hombres dan a los rachos. Es la costumbre del pueblo. Disculpenme en mis paisanos, lo canto porque hacen fuego. Hacen torneos de básquet, también buenos maripeos, juntando a los rancheros. Y a todos los ganaderos, por medio de este corrido, igual te lo mencionaba. Al presidente y cabildo, de este bonito lugar, los debienes con una alegría. No se me puede quedar, ya con esta me despido, me vuelves a maltrasar. Desintivinosa y sincera, la famosa hija de pan, ya le senté este corrido. No lo vayan a olvidar. Gracias, con mucho cariño, felicidades. Vamos a hacer un concurso.